De cuentas, el que iba a cargar con las consecuencias de sus mentiras iba a ser el niño, no él. Que qué necesidad había de que el niño pasara por el procedimiento si ella podía hablarnos con la verdad. Y en ese momento no me dijo nada, pero al día siguiente habló con mi muchacho. Ella le dijo que había tenido una relación, una relación con un muchacho de ahí del pueblo, pero que solamente habían sido un par de noches y que ella estaba enamorada de mi hijo. Y que todo el embarazo, ella siempre pensó que el niño era de mi muchacho. Decidió perdonarle y quedarse con ella, al final de cuentas, pues el niño ya era suyo. Nosotros no le dijimos nada a nadie de la familia, pero desde esa fecha a mí me agarró un coraje.